La página principal le da acceso a la rueda de iconos, la cual le permite escoger entre varias acciones. Comenzaremos con el icono de ayuda o help. Aquí se encuentra el user guide o el guía de usuario, el cual contiene toda la información sobre el uso del 3Play. De hecho, contiene mucho más de lo que le informamos en este video de entrenamiento. Le recomendamos que lea este guía para así poder obtener la funcionalidad completa del sistema. En este icono también se encuentra el license agreement y about del 3Play. Ahora, veamos el icono de utilidades. Aquí es donde se registra el sistema. You need to register your 3Play from the first time you use it. If you don't register the 3Play, there will be a watermark across the output. To remove this watermark, simply register the 3Play. En esta sección, también se obtienen las últimas actualizaciones del sistema y tiene que estar conectado al Internet para obtenerlas. El triple le permite desfragmentar al disco duro y volver a configuración de fábrica. Don't restore to factory defaults unless you've been instructed to do so by either your reseller or by NewTek. Restoring to factory defaults will do exactly that, and it will restore the system back to the way it was when it came out of the factory. This will remove any updates that you may have applied. If you find yourself in a situation where you do restore to factory defaults, just remember, you're going to have to go back and reapply any updates that you applied. El ícono Shutdown le permite reiniciar o apagar el sistema o salir a Windows. Dentro del ícono Open, nos deja abrir sesiones previamente creadas en el 3Play 425. Y con el ícono New, se puede crear una sesión nueva. Aquí se agrega el nombre de la sesión usando el teclado. Llamaré mi sesión 425 Get Started. Dentro de esta parte, se pueden configurar los discos. Se permite grabar dos corrientes de video en cada disco. Aquí podemos ver que está configurado donde el disco D tendrá cámaras 1 y 2, y el disco E, el cual es el disco desmontable, tendrá cámaras 10 y 4. Y también se puede elegir cuál disco guardará la información de cada sesión. Any configuration, any content that you load, and anything that you do during the live production will all be saved as part of the session. The session drive defaults to the E drive, that's the removable drive in the system. And you should just go ahead and let the session information get written to that removable drive. Si está utilizando un 3Play 425 multistándar, se puede elegir entre formatos NTSC, NTSC-J para Japón o PAL. Si no está usando un sistema multistándar, solo tendrá la opción de utilizar NTSC. Ahora, se elige la resolución para el video de salida. Se puede elegir entre alta definición, entre 1080 y 720, y también se puede utilizar definición estándar. La elección de la resolución no afecta la resolución o el formato de las entradas de video que usted elija. Esto solamente afectará el video de salida de 3Play. Y una vez que haya llenado toda la información requerida, es tiempo de crear la sesión. Dentro de la página de la sesión, se puede importar y exportar contenido para usar dentro de la producción. La importación de cualquier contenido es muy importante. Any content that you want to use during the session must be imported before you start the live production. Now, this content might be a video clip that you want to use before or after an instant replay, a still image, or maybe an audio file to be used as a music bed when you create a melt or a highlight reel. Simplemente haga clic en el botón de Import Media, después el botón Add, y ahora elige el contenido que desea agregar y oprima Open. Aquí aparecerá una lista de todo el contenido y simplemente oprima Import. En cuanto todo su contenido haya sido agregado, está listo para iniciar la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!